Hey que pasa gente estamos en un nuevo video y esta vez será de como obtener la skin de Gamora en Fortnite Bueno hace unos minutos se filtró un cómic de la skin de Gamora que llegaría al juego Ahora que ya se filtró la manera de conseguirlo es mediante un torneo Esto comienza así, vamos a organizar un torneo a nombre de Gamora para celebrar su llegada Este 11 de agosto tendrán la oportunidad de obtener el atuendo de Gamora y la mochila retro capa de Gamora Ustedes y su compañero de dúo tendrán 3 horas para conseguir todos los puntos que puedan en 10 partidas Los mejores equipos de cada región recibirán el atuendo de Gamora y la mochila retro de Gamora Quienes consigan al menos 8 puntos obtendrán el ario sol hija de Thanos Si quieren checar más a detalle les dejo el enlace que lo llevará a la página de Epic Games Además cuando llegará a la tienda de objetos Bueno Gamora formará un equipo con Starlot Es decir que Starlot y Gamora llegaran a la tienda de objetos el 18 de agosto a las 21 AR y a las 19 horas hora México Consiga todo el lote que incluyan la mochila retro capa de Gamora El pico de Matadiosi y los demás objetos Si quieren utilizar mi código creado FabroGZ para comprar la skin de Starlogamora sería de gran ayuda Además nos estamos viendo en el próximo video